de convivencia mínima, si entonces transgreden el derecho y cometen actos intolerables. Muy bien, estábamos también comentando incluso al micrófono cerrado el caso de, en el descanso que digamos que el abogado responde, casos, bueno, pues hemos olvidado un poquito de comentar antes, en los cuales la persona denunciada por temas de violencia de género, es una persona que pertenece a las fuerzas y a las fuerzas armadas, ahí la consecuencia sí que es muy fuerte y muy rápida, en un caso de ese tipo, dar un poco la tarea que les he encomendado a estas personas, ahí sí que parece que la respuesta es muy inmediata. Bueno, vamos a ver, en el aspecto sustantivo, básico, procesal, diríamos que la ley se aplica, de igual manera, pero es verdad que hay unas especialidades que hacen que para estas personas, para la víctima se le da un plus de protección y para el agresor, sin embargo, significa un plus de castigo anticipado, vamos a decir de esta manera, porque efectivamente puede ser una persona que trabaja en las fuerzas armadas o cuerpos de seguridad puede ser suspendido en sus funciones, apartado del servicio, mientras se tramitan este tipo de procedimientos, pero bueno, ello en principio estaría fundamentado en el hecho de que estas personas, por su especial relación con el tema de armas, etc., pues en un caso de este tipo podrían suponer un riesgo añadido, entonces es un tema no exento de polémica y de dificultad en la práctica para quienes se ven sometidos a estos procesos, pero se ha hecho, yo creo que con el ánimo de otorgar un plus de protección a la víctima, no todos los agresores en general tienen acceso a las armas de fuego en este caso, por ejemplo, pues lógicamente con la misma facilidad, pues que alguien que pertenece a las fuerzas armadas o las fuerzas de seguridad y ya pues porta de manera habitual un arma reglamentaria, ¿no? Luego lo que ocurre, supongo a veces, nos ha llegado testimonios en ese sentido, y es que la denuncia es falsa, en ese caso, ¿cómo se les repara al que fue acusado de agresor y en realidad no lo es? Difícil, yo he sido muy crítico también cuando me han preguntado con estas cosas, es decir, yo creo que el agresor de la violencia de género, hay que responderle con el código penal, pero no debe dársele un trato diferenciado en todo lo demás respecto a cualquier otro delincuente o presunto delincuente. De tal manera que a mí eso de publicar las listas de maltratadores, esto de, lo que tú dices, medidas cautelares exacerbadas, a veces, si se imponen cuando los indicios son muy leves, etc., hay que tener mucho cuidado porque el acusado de malos tratos queda estigmatizado también. Y luego, aunque sea mentira, es muy difícil reparar eso porque el daño ya está hecho. Hoy estas cosas salen publicadas, los medios de comunicación se hacen eco, aunque a veces se respeten en algunos casos la intimidad, pero se hacen constar las iniciales, etc. En sitios, por ejemplo, como Ferrol, imagínate, donde muchos nos conocemos, ¿no? Y es fácil identificar a esas personas. Entonces, es complicado, es complicado. Y en el caso de los miembros de fuerzas de seguridad o de las fuerzas armadas, es todavía mucho más complicado por este, diríamos, este estigma añadido de la separación del cuerpo, la privación de tus funciones, ¿no? Y porque son incluso más fáciles de identificar y de... Es difícil. Si la denuncia es falsa, siempre cabe la opción de presentar a su vez una acusación por denuncia falsa. Pero el daño social, ese daño mediático está hecho. Es muy complicado. Que eso ocurre ya no en temas de maltrato, sino ocurre en delitos comunes, ¿no? ¿Cuántos personajes públicos, incluso a la comarca, han sido acusados de tal o cual estafa, de tal o cual irregularidad, de todo tipo, administrativa, fiscal, de todo tipo? Y al final ha quedado en nada. Y es curioso a ver quién le repara todo eso. Está claro. Hoy tenemos... Una inflación de información. Hoy tenemos internet, tenemos la prensa escrita tradicional, tenemos 30 canales de televisión, tenemos lo que queramos. Entonces, las redes sociales. Hoy la transmisión de información es inmediata y abrumadora. Con lo cual, ¿eso qué significa? Pues que también los medios tienen que llenar esos espacios. Y entonces hoy las noticias se dan a mucha velocidad, se meten muchos contenidos y es muy difícil de evitar que este tipo de cosas salgan a la luz, se sepan, se conozcan y estigmaticen de alguna manera. De otras maneras, hoy en ese sentido creo que no se puede limitar la información. Todo el mundo tiene derecho a ser informado y estas cosas, pero al mismo tiempo no soy tan pesimista porque la información de la misma manera, a la misma velocidad que la recibimos, la reciclamos y nos olvidamos de ella. Hoy va todo muy rápido y efectivamente el estigma es muy importante, sobre todo en un primer momento, pero luego yo creo que, afortunadamente, cuando los hechos no son ciertos y hay absoluciones, etc., pues eso se calma y se olvida también. Siempre va a haber una dosis de estigma que va a quedar ahí, que no se puede reparar, pero eso es el difícil equilibrio entre la protección de la víctima y también la protección total de los derechos del presunto culpable o inocente que está siendo acusado de un delito de este tipo. Siempre va a haber algún perjuicio por algún lado. De otras maneras, va a ser más fácil, digamos, que la gente se olvide de personas públicas que están siendo objeto de un proceso penal porque están siendo ya tantas. Sí, evidentemente. A veces le cuesta quedarse con todo. No podemos de otra manera. Yo ahí quizá decir, yo creo que seguramente esa frase que decimos muchas veces de que ni son todos los que están ni están todos los que son sería perfectamente aplicable. Yo creo que si fuésemos más rigurosos, muchos más personajes tendrían que estar seguramente ante los tribunales y probablemente algunos que están, a lo mejor no deberían, ¿no? Pero es difícil también. Es que en nuestro ordenamiento jurídico, en el ordenamiento jurídico español, un ordenamiento en el que está demasiado penalizado o es un poco similar a lo que ocurre en otros países de nuestro entorno. ¿Está penalizado? Claro, sí, efectivamente. Si hay demasiadas conductas metidas en el código penal, es decir, ¿se pasa demasiado? ¿Tenemos una información del código penal? Puede ser que sí. Puede ser que sí. Yo creo que hay conductas, algunas conductas que podrían estar en el ámbito administrativo. Es verdad que hoy se legisla mucho a golpe de telediario, a golpe mediático. Esto ha ocurrido en los últimos años mucho y seguirá ocurriendo seguramente porque, bueno, por las cosas se avanzan a mucha velocidad. De repente nos ocurre un caso muy grave, pues como este que nos ha ocurrido en Cerról, pero como ha ocurrido en otros sitios. Y entonces hablamos de la cadena perpetua y hablamos de tal, porque para dar una respuesta a un problema tan grave. Y entonces tenemos ese problema que muchas veces legislamos pues con el telediario a la vista, ¿no? Y las cosas deberían de ser más pausadas y más tranquilas. Pero yo creo que el código penal en general, el español, es un código muy equilibrado, muy razonable. Y, bueno, lo que es esperable es que los tribunales lo apliquen también de esa misma manera, de una manera rigurosa y mesurada. Yo creo que lo hacen en general. Bueno, en tema de bienes de género, que hemos sido el tema de este programa, nos queramos con las dos veces que ha dicho Julio Barros, el tema de la educación, ¿no? Lo importante que es la educación. Sí, el tema de la educación. Y, bueno, que hay que denunciar. Un mensaje siempre claro, hay que denunciar los hechos de verdad. Cuando ocurren hay que denunciarlos. Y además del orden de alejamiento que decíamos, hay otra serie de batería de medidas de tipo social, ayudas, casas de acogida, ayudas para la escolarización de los hijos. En fin, hay muchos temas interesantes que las mujeres deben de conocer para perder el miedo a dar el paso y denunciar. Lo que no se debe hacer es vivir sometida a un maltratado. Eso hay que romper esa barrera definitivamente. Y entre todos decir que el código penal está para ser usado cuando es necesario. Y en el caso de la violencia de género hay que hacer uso de él y hay que denunciar. Y todos debemos estar detrás y apoyando a las víctimas. Muy bien, pues efectivamente. Tolerancia cero con el tema del maltrato. Pues muchísimas gracias, Julio Barros. A vosotros. Gracias. Y hasta aquí, amigos. El próximo día seguiremos con temas. Aquí, por cierto, la próxima semana tendremos a un perito calígrafo. Es la primera vez que tratamos este tema y veremos cómo ayuda a descubrir la verdad en los juicios. Hasta la próxima. Gracias.